Bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy voy a estar haciendo el tag de las 20 canciones Yo sé que estos videos ya son algo viejos, pero quería hacerlo Más aparte le quiero dar un shoutout a mi amiga Yancy porque ella fue la que me dio la idea de hacerlo Así que comenzamos con este video Canción favorita, mi canción favorita ahorita es Te vi de Piso 21 y Micro TDH Te vi, te vi, te vi inmediato, eso fue en el rato Canción que más odio Lo siento mucho por todos ustedes que quieren a este artista Yo en lo personal no me gusta su personalidad, ni tampoco él, ni cómo canta No me gusta ni una canción que sea de Bad Bunny Lo que sea que sea de Bad Bunny no me gusta A veces me arruina las canciones porque en muchas canciones él pasa cantando Solo tengo que ignorar esa parte donde él canta y ya Así que no pondré ni un video pero pues ya tienen una idea que cualquier canción que sea de él no me gusta Canción que te pone triste En este voy a poner creo que como 3, 4 canciones y diré de rápido ¿Por qué? Esta primera vez te voy a esperar de Grupo Montes de Durango Me pone triste porque me acuerdo de una persona que perdió a su bebé Vi cuando esa persona estaba muy feliz por su bebé y también vi lo triste que estaba cuando se enteró que perdió a su bebé Entonces esta canción, no sé, me recuerda mucho a ese momento La segunda canción es En estos días de Regulo Caro Esta canción salió en el momento que tenía que salir en mi vida Y la verdad no sé, no la puedo escuchar Ni una de estas canciones puedo escuchar porque me pone muy triste En estas celdas frías Donde no sabes si es de noche o de día Donde los rayos del sol te pegan una vez al día La tercera canción es de Jenny Rivera, Paloma Negra Algo nuevo de mí, yo sé que Jenny Rivera era mi ídola Y lloré ríos cuando me enteré que murió Y no sé, creo que esta canción me llega mucho porque sé que fue una de las últimas canciones Que cantó en su concierto antes de morir Paloma Negra, Paloma Negra ¿Dónde, dónde andará? Y ya no puedo más Canción que te recuerda a alguien La canción que me recuerda a alguien es Dime de Evie Queen Iba yo manejando y me apareció esta canción Y me acordé de este momento Yo tenía mi crush Tenía yo como ocho años Este niño se iba en el mismo bus que yo Yo me subía más antes que él en las mañanas Y luego el después Me acuerdo que ese día estaba lloviendo Y estaba lloviendo fuerte Y bastante Entonces Él se subió al bus y yo estaba sentada En el primer asiento Cuando él entró Y lo vi mojado Y yo estaba escuchando esa canción Y no me pelabas Y no sé por qué Esta canción es tipo no recuerdo ese momento específico Canción que te recuerda a alguien La canción que me recuerda a alguien Es Amor del Bueno De Calibre 50 Me recuerda a mi novio Yo se la dediqué Y siempre que la escucho Siempre me acuerdo de él Es like Mi novio Nunca me aburro de escucharla Ni creo que me aburriría de escucharla Cualquier momentito es bueno Para darte a ti un buen beso Y como no enamorarme Si tienes lo que me gusta El proceso de querer Que vieras cuánto se disfruta Canción que te pone feliz La canción que me pone feliz a mí Es Amores fingidos de los recoditos Creo que lo que me pone más feliz Es el ritmo Y no sé Siempre me pone feliz Y estoy bailando yo Si fueras chaparrita Cuánto te amo Es porque tú eres el bien de mi vida Canción cuya letra te sepas perfectamente Sería la de la calabaza La arrolladora bandana limón No me nada Corte pobre Como que te vas Llevándote a olores Te has disfrutado Lindo por cuestión de amor Es como que es Falta como calabaza Cualquier vas de pica Y no al rato Te gracias Como que se cobran Los sentimientos Que es cuando haya dinero Por menos Pero entiendo Tiene lo que tú no das Tiene brazos Fuertes para levantarte Y a levantarte Cana te coges Lo cante cojimante Canción que te hace bailar Esta canción me hace bailar Sí Voy en el carro Es mi gente de J Balvin Y Willy William Ya que si escucho Estas dos canciones En una fiesta Me voy a bailar La primera es de Remix Oye Mujer Y la segunda Es Zapateado Encabronado De Alacranes Musical Oye Mujer Un mix conquistado Y yo Y zapateen Y que se oigan las botas Soy de México Canción que te ayude a dormir Las canciones que me ayudan a mi dormir Son normalmente Músicas tristes Así que escuchas Cuando estás en depre O cuando te rompieron el corazón No sé por qué Pero son como tan lentas Que me relajan Y me ayudan a dormir La primera canción es It Ain't Me De Selena Gomez Canción que te gusta en secreto Esta canción Yo la había dicho a mi novio Que no me gustaba No era por Cardi B Sino que por Bad Bunny Y no se quedíamos en el carro Y yo estaba así Pero la canción que me gusta En secreto Puedo decir Es I Like It De Cardi B Y Bad Bunny Canción con la que te sientes Identificada Sería la canción De Marshmallow Happier Me identifica Porque Soy una persona Que Ha perdido Muchísimas Amigas Y amigos Y siento que Si eso los hace feliz Pues está bien Yo nunca he tenido Como rencor Con ellos Por ya no ser Mis amigos Es como Me identifica Porque Quiero que estén bien Quiero que estén felices Espero Que les vaya bien En la vida No sé por qué Pero esa canción Me recuerda Como amistades Canción que solía cantar Y ahora Odio Es la canción De CNCO Tan fácil No ¿Cómo digo? No la odio No la odio Sino que Ya me aburrió Y es que Lo que pasa Es que Cada que prendo Mi carro Y mi carro Está activado Con mi celular Entonces Cuando Prendo mi carro Suenan las canciones Que tengo En mi iTunes Es la primera canción Es la primera canción Que siempre suena Y ya me aburrió Porque tú me miras Y yo Siento lo mismo Que tú Canción de tu disco Favorito Para esto No tengo nada Porque la verdad No sé cuándo Fue la última vez Que compré un disco Hoy en día Ya usamos nuestros celulares Para escuchar canciones Y conectarlo con el X-Cord O con Bluetooth Canción que puedes tocar Con un instrumento Hay dos canciones Que sé tocar Con un instrumento Bueno No puedo decir Que lo sé Porque la verdad Ya lleva años Que no toco Estas canciones Así que estoy segura Que si me dan El acordeón O el saxofón Porque sé tocar Los dos Ya no me acordaría Cómo tocarlos La primera canción Que sé tocar Es la puerta negra De los tigres del norte En el saxofón Ya está cerrada Con tres candados Y la segunda canción Que sabía tocar En el acordeón Es el papel cambio De El Comander Te gustaría cantar en público Esta canción Es de Marco Antonio Solís Himno a la humildad Normalmente El 12 de diciembre Cuando se le cantan Las Mañanitas a la Virgen Para todos los católicos Este Esa canción Me la sé toda Y la verdad Es una canción Que un día Quisiera cantársela A la Virgen No me animo Porque la verdad Soy un poco penosa Para cantarlo así Con grupos Personas que sí conozco Y más No tengo la mejor voz Como se han dado cuenta Como estoy cantando Pero sí Esa es una canción Que me gustaría mucho Cantársela Buen día Eres tú la estrella Más hermosa De la gracia Virgen morena Llena de la esperanza Eres la tierra La segunda stage De la germany Canción de tu infancia La canción de mi infancia Es Sapito De Belinda Esa canción La recuerdo mucho Me acuerdo cuando Mi hermana la bailaba Y ahí iba yo Bailándolo con ella también ¡Sapito! 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 Para abajo Para abajo Giras y giras Siempre para abajo Más un poco más Más para adelante Y luego Más para atrás Para un lado Para el otro lado Más un poco alto Y vuelve a pasar Canción que nadie espera Que te guste La verdad no sé Cómo me ven ustedes Pero Este Esta canción me gusta mucho No la escucho muy seguida Casi cuando estoy sola O cuando voy con el novio O con mi hermana Pero de ahí en adelante No creo que mucha gente Se espera que me guste Ya que me gusta bastante No sé qué tanto pondré Porque Dice muchas groserías Esta canción Pero me gusta La canción se llama Vamos a darle con todo De Los Inquietos del Norte Canción que quisieras Que sonara en tu funeral Creo que Nadine La verdad Piensa en eso En qué canción Esto de verdad Me puso a pensar Pero yo como que Yo no sé Y por último Canción que quieres Que suene en tu boda Esta canción Me la dedicó Mi novio Y la canción Se llama Perfect De Ed Sheeran Pero La que yo quiero Es Perfect Pero en español De Kevin y Carla Y ya es todo Y ya es todo Tengo la mejor voz Tengo la mejor voz Tengo la mejor voz Más bien No tengo la voz Para cantar No se olviden de Suscribirse Y darle click A la campanita Para que les notifique Cada que suba yo Un nuevo video Denle like a este video Si les gustó Comenten abajo O también Que otros videos Les gustaría ver Los quiero mucho Y nos vemos Para el próximo video Bye